¡Suscríbete! ¡Abre, abre! 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 ...con su labor diaria para compartir con las mujeres de Guarán, con la ciudad de Guarán. ¡Arriba el señor presidente de la República! ¡Arriba el señor presidente de la República! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Bravo! ¡Bravo! Queridos compatriotas, queridas autoridades regionales, Javier, ministros de Estado, primero, el saludo cariñoso a todas las mujeres por el Día Nacional de la Mujer. Un fuerte abrazo para todas. En segundo lugar, voy a tratar en ese breve de enviar a los chicos, no recuerdo cómo estaban en colegio, pero además, a estudiar en estar soleando, seguro. Así que, vamos, ya hemos escuchado cómo Javier viene administrando con bastante eficiencia la región de Lima provincia y lo saludamos, felicitamos por el trabajo que viene haciendo. Saludamos también el trabajo de sus autoridades y tenemos que luchar juntos para vencer el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción que se puede dar en todas sustancias del gobierno nacional, regional y local. En segundo lugar, tenemos que señalar que hoy día estamos aquí para fortalecer un compromiso con el país a través de los milios, que es el desayuno y los esfuerzos escolares. Hoy día, lo que estamos definiendo es una política de inclusión social, de fortalecer las raciones de almuerzos y desayunos en los colegios. Heredamos una situación en la cual solamente había una ración durante tres meses en la etapa escolar, o era desayuno o era almuerzo. Hoy día, lo que estamos ampliando es en 202 distritos, ya estamos aplicando las dos raciones de desayuno y almuerzo y toda la etapa escolar, no solamente los tres meses a los cuales nos habían acostumbrado. Aquí también se ha aplicado durante todo el año escolar el almuerzo correspondiente a nuestros hijos, y la tendencia, la meta es alcanzar a nivel nacional en las escuelas públicas las dos raciones, el desayuno y el almuerzo, y en todo el año escolar, no solamente tres meses de estudio. Una ración que permita fortificar a nuestros hijos que vienen al colegio, porque comprendemos que muchos padres, por el tema del trabajo, no tienen la posibilidad de preocuparse en darle una calidad calórica a la alimentación de nuestros hijos. Por lo tanto, el gobierno, a través del MIS, coadyuva ese esfuerzo del padre y madre de familia para darle la alimentación requerida a nuestros hijos, y que nuestros chicos no se nos duerman en las clases por falta de alimentos, por desnutrición u otras enfermedades. Que nuestros hijos vayan alimentados debidamente a recibir la educación que hoy día nos estamos esforzando. Dentro de esto, también señalamos que hay problemas. El día de ayer se produció un incendio importante, lamentablemente, para el material que había allí. Y quiero señalar que esto no va a interferir. La política del Estado de cumplir un cronograma de metas para proveer de material didáctico, material para los escolares, particularmente a los niños, de todo su material diverso que les corresponde. Vamos a resolver este problema. Y también señalar desde aquí que este tema de la provisión de material didáctico lo vamos a hacer a nivel nacional. Así mismo, felicitamos a las autoridades de los colegios que han asumido su presupuesto y no han gastado eficientemente en el mantenimiento. Y hoy día permite que el año escolar se inicie de manera tranquila, de manera previsible. Y eso nos demuestra que sí hay buenos maestros y buenos directores de colegios que se ponen la camiseta de la educación y en época de vacaciones escolares están trabajando arreglando sus colegios. Y saludar también la responsabilidad de los padres de familia a través de los apafas, las madres de familia que están trabajando como ente fiscalizador a las autoridades del colegio, como un ente que coadyuva el trabajo para reparar, arreglar, pintar el material que al final es para nuestros hijos. Y de aquí les reitero mi compromiso de seguir trabajando por la transformación del país a través de la inclusión social que son justamente el futuro de la nación, nuestros hijos. Los niños son la mejor inversión que hoy día cualquier pueblo en el mundo puede realizar. Y nosotros somos conscientes de esa realidad y no vamos a desfallecer, no vamos a detener la política de apostar por la niñez, por estos chiquillos. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí las palabras del presidente de la reunión. Gracias por ver este momento. Gracias por ver este anime. Gracias por ver este webinar. Gracias por ver este webinar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas! 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 Gracias. Gracias. El trabajo que vienen haciendo las autoridades regionales, las autoridades educativas para fortalecer este programa de desayunos y almuerzos escolares. Hay que comprender que estamos haciendo un esfuerzo importante a nivel nacional para las escuelas públicas, que hemos recibido una situación en la cual solo recibían las escuelas públicas una ración diaria durante 90, 91 días. Y lo que hoy día estamos haciendo es colocar las dos raciones por colegio y todo el periodo, todo el año escolar. Obviamente ese es un desembolso fuerte para el Estado, pero vale la pena. Entonces lo estamos haciendo gradualmente. Hoy día hemos logrado a más de 200 distritos colocar ya las dos raciones, el desayuno y el almuerzo, durante todo el periodo escolar. No solamente los 90 días que estábamos acostumbrados durante muchos años. Ahora, la meta es colocar esta política en todos los colegios. Particularmente en este colegio lo que hemos hecho es completar la ración, reforzar la ración en calidad y en calorías y completarla para todo el año escolar en el almuerzo que fue el acuerdo con los padres de familia. Posteriormente vamos a colocar también el desayuno para complementar el almuerzo. Es decir, este es un tema importante a nivel nacional porque la política es desayuno y almuerzo en todos los colegios públicos, que son justamente los colegios donde más se necesita esta alimentación para nuestros hijos. Además de esto, tengo que señalar también que el día de ayer había un incendio que ha consumido material importante, material educativo, didáctico del sector, pero que la población tenga la tranquilidad de que se va a cumplir el cronograma de distribución de material educativo, material didáctico, que eso no se va a interrumpir, que se ha dispuesto que sean las investigaciones del caso, porque sabíamos que también había documentación de diferentes proyectos, como los colegios emblemáticos y otros, pero la información inicial que me han dado es que esa documentación no ha sido tocada por el incendio y básicamente los papeles, los documentos que se habrían perdido en esta situación, al parecer son documentos que no son de mucha importancia. Eso tenemos que confirmarlo, simplemente les estoy dando la primera información. ¿No eran textos escolares? Textos escolares, se han perdido textos escolares, materiales didácticos, estos juegos para niños de inicial, computadoras que se habían adquirido, estas portátiles para los colegios, pero era material que estaba asegurado y además tenemos un lote de contingencia para ir cumpliendo con el cronograma de distribución a pesar de esta situación. Bueno, no era querida, presidente, se presentó también ante la prensa estos libros que iban a ser distribuidos a nivel nacional. ¿Qué ciudades se van a quedar, digamos, por el momento sin esta distribución y a cuánto ascendería aproximadamente las pérdidas? No tenemos todavía las cifras exactas, sabemos que son más de 100 millones de soles el monto de pérdidas, pero tenemos que precisar esto. En principio no vamos a hacer todo el esfuerzo para que ninguna ciudad se vea perjudicada por esta situación. Para eso se ha quedado la ministra de Educación, la ministra Patricia Salas tenía que estar programada su visita aquí, pero hemos decidido en la noche que mejor ella se quede en Lima a asegurar la provisión de material educativo a todos los colegios de la República, a todos los colegios públicos, de tal manera que esta desgracia no interfiera el proceso y el cronograma de distribución de materiales. ¿Se va a hacer de una manera gradual o se va a hacer de una sola etapa? La distribución del material se está cumpliendo con un cronograma. Ese cronograma en principio se respeta, no se va a variar el cronograma, como he dicho. Tenemos un material didáctico para estas contingencias, que es lo que estamos utilizando también. Y por el momento no tengo información que me permita decir que ese cronograma se va a alterar. Listo. Muchas gracias. En Guaral se ha comprobado que hay libros que están vendiendo ciertas personas. ¿Cómo están controlando los editoriales? En el tema de los editoriales lo que tenemos nosotros es un tema que, primero, los libros que han sido cuestionados son libros que pertenecen a editoriales hechos para colegios particulares. No son los textos del Ministerio de Educación. Esto me plantea a mí una reflexión. Primero, que puede ser o no puede ser discutible el contenido de un texto en la parte de determinadas etapas de la historia. Ese es un tema que amerita un debate y amerita escuchar a todos. Pero es importante, como tema de reflexión, plantear que la política educativa es del Estado, no es de los privados ni particulares. Por lo tanto, nosotros lo que estamos evaluando es que los textos escolares, que son hechos, editados para los colegios particulares, de cualquier índole, debieran tener un certificado del Ministerio de Educación que los acredite. Porque es una forma de que nosotros, los peruanos, tengamos la confianza de que a nuestros hijos que están en colegios particulares se le dé una educación conforme a la política educativa, que es lo que aprobamos los peruanos. Entonces, lo que encontramos hoy día es que la educación en gran medida ha sido privatizada y obedece a reglas del mercado. Cuando la educación es una política nacional, una política de Estado, y debe obedecer a esa política todos los colegios, sean privados o sean públicos. Por lo tanto, amerita evaluar a la luz de los hechos cómo se debe establecer esta relación de los textos escolares que se hacen para colegios privados con la política nacional. Una forma podría ser que, para que tengan validez esos textos, tengan que tener un certificado del Ministerio de Educación que permita al Estado evaluar esos textos y no permita darnos con sorpresas cuando se inicia el año escolar con colegios que tienen textos que no necesariamente responden a la política educativa. Esto es importante, así como es importante revisar, por ejemplo, los certificados a nombre de la Nación que piden institutos superiores y que en los cuales el Ministerio de Educación no tiene arte ni parte. Este tema de los textos escolares nos hace evaluar, revisar la política educativa con respecto a la emisión de certificados a nombre de la Nación y a los textos escolares, su calidad y su conformidad con la política educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!